motocicletas en todo Yopal, especialmente de aquí al frente, en el único centro donde usted puede ver, hay bastantes motos, como usted vino a dejar su moto acá, y hoy vamos a darles unas recomendaciones corticas, pero muy importantes, para que evitemos el hurto de motocicletas, para que usted no sea víctima de esos delincuentes, vamos a tener presente que podemos ponerle dispositivos de seguridad como candados y alarmas para evitar el hurto de motocicletas, nunca deje su motocicleta en lugares como estos, donde nadie las va a cuidar, donde no hay una persona responsable de sus elementos, y cuando en horas de la noche, por favor, guarde su motocicleta en su residencia o en un parqueadero, para no darle papaya a los delincuentes, sin embargo, su policía nacional siempre va a estar presente, con el fin de garantizarle a usted la tranquilidad y la seguridad, vamos a estar muy fortalecidos en el tema de evitar que se nos surten las motocicletas, vamos a dar con todos esos bandidos que quieren hurtarse en esas motos, vamos a ser muy responsables nosotros como policías, desde el direccionamiento de mi coronel Barrero, como comandante de departamento, con nuestros compañeros que están en la vigilancia de prevención, vamos a luchar en contra de este flagelo, que sé que a ustedes les lastima bastante, pero vamos a hacer todo ese esfuerzo, para lograr recuperar las motocicletas, vamos a lograr evitar que se estén presentando estos delitos, y vamos a acabar con el multicrimen aquí en Yopana. Buenos días, nos recuerda su nombre, por favor, jefe. Jorge Rojas. Bueno, Jorge, de estas recomendaciones que acaba de recibir usted, ¿cuáles aplica para el cuidado de su motocicleta? ¿Cuánto hace que usted conduce motocicleta? ¿Y cómo protege usted evitar este tipo de situaciones de robo de motocicleta? Pues, el seguro de la moto, y yo trato de no dejarla mucho tiempo, yo hago la vueltica que tengo que hacer y salgo. ¿Alguna vez ha sido afectado por tema de robo de motocicleta? No. ¿Cuánto hace que maneja motocicleta? No. Uy, yo ya llevo muchos años, llevo ocho años aquí en Yopal andando en motocicleta. Y gracias a Dios no me ha sucedido nada. ¿Para qué utiliza usted su motocicleta, señor Rojas? Hacerme vueltas. Ya, en la edad mía, pues yo ya no salgo ni a pasear, entonces ya únicamente la utilizo para salir a hacer. Es lo vital para su cotidianidad. Sí, eso sí, de todas maneras. Yo vivo fuera de Yopal y para poder venir acá, pues me toca en moto, porque si no el transporte es difícil. Es importante las recomendaciones de las autoridades de policía. Importantísimas. ¿Usted dice que el seguro de su motocicleta es suficiente para resguardar su vehículo? No. No, en ese caso, pues, seguro no hay nada, ¿no? Pero entonces yo procuro la vuelta que tengo que hacer muy rápido y no dejarla libre mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Bueno, son más las personas que se encuentran también recibiendo esta campaña al día de hoy por parte de la Policía Nacional. Vamos a tratar de escuchar cómo son esas recomendaciones y a dialogar también con el subcomandante de Estación de Policía frente, pues, a la campaña que se realiza al día de hoy acá en el sector de Unicentro Yopal y de Clínica. Para todos los que nos están observando por las redes sociales, primero un saludo cordial por parte del comandante del departamento, mi coronel Barrero, y de mi mayor Alejandro Murcia, que es el comandante de la estación, estamos supremamente interesados por la seguridad de todos los yopaleños. El día de hoy vamos a enfocar nuestra actividad de prevención en contra del hurto a las motocicletas. Estamos dando recomendaciones puntuales a todos los ciudadanos con el fin de darle esos tips para evitar el hurto a motocicletas. ¿Qué evidenciamos en nuestro municipio, en nuestra capital casanareña? Que los ciudadanos dan mucha factor oportunidad a que les hurten sus motocicletas. ¿Cómo dan el factor oportunidad? Lamentablemente la cultura aquí en el casanare es dejar las motocicletas con las llaves pegadas, dejar las motocicletas en lugares donde nadie las está vigilando, en donde nadie las está cuidando. Entonces dar esas recomendaciones puntuales que en las noches ingresen sus motocicletas a su residencia o que las pongan en un lugar seguro que realmente puedan dormir ellos tranquilos y que al día de mañana no vayan a estar con la novedad. ¿Qué registro de motocicletas robadas tienen hasta la fecha o en las estadísticas? ¿Y cuál es, digamos, como el principal motivo o factor que facilita la acción delincuencial en cuanto al hurto de motocicletas? Bueno, como les mencionaba anteriormente, el factor oportunidad es el que más nos viene afectando frente al hurto de motocicletas en nuestra jurisdicción. Si bien es cierto la estadística nos permite hacer un comparativo frente al año pasado, vamos evidenciando que sí tenemos el hurto de motocicletas, pero la tendencia ha venido a la baja. Sin embargo, es nuestro deber y nuestra responsabilidad como institución, como Policía Nacional, mostrarnos siempre fortalecidos y luchar contra el multicrimen. Estamos haciendo la actividad de prevención, estamos haciendo las labores investigativas, tenemos varios programas metodológicos encaminados a desarticular estas organizaciones que se dedican al tema del hurto de motocicletas y al tema de autopartes en nuestra jurisdicción. ¿Qué tan constantes son estas actividades de prevención? A veces nosotros como ciudadanos sabemos qué es lo que hay que hacer, pero no falta de pronto de más este recorrido por parte de las autoridades. Claro que sí, se dice un tema muy importante. Y nosotros como institución, como Policía Nacional, debemos fortalecer más nuestra campaña de prevención. Vamos a hacer campañas constantes. Nosotros tenemos denominado en nuestra actividad de vigilancia un plan molestar. En horas de la noche, cuando vemos que en las diferentes áreas residenciales los habitantes dejan sus motocicletas afuera de la calle, empezamos a golpearles y a decirles, por favor, ingrese su motocicleta, por favor, no empapaya. Esa es la actividad que vamos a empezar a desarrollar de manera diaria, de manera constante. Y en esas horas críticas, porque también hemos tenido casos de al mediodía, donde la gente llega, disfruta de su almuerzo, empieza a hacer su siesta y dan el factor oportunidad y por tal motivo se le hurcan las motocicletas. Pero vamos a acompañarlos, vamos a estar presentes, vamos a hacer esa campaña de prevención con el fin de que la comunidad también se comprometa a cuidar sus elementos y no darle pie a la criminalidad. ¿Cómo sembrar precisamente esos buenos hábitos en los ciudadanos? Hemos acompañado algunas campañas de esas en las horas de la noche, incluso hasta la medianoche y la comunidad se enoja cuando le toca la puerta, le dicen que su motocicleta está precisamente generando un factor de oportunidad. Sí, si bien es cierto, nosotros tenemos esa cultura de que nos molesta cuando nos corrijan, sin embargo, la policía siempre con su cara amable, con su capacidad siempre de servir, llegamos a las residencias con toda la amabilidad y realmente con la preocupación de evitar que se siga cometiendo esos hechos. A ustedes les agradezco mucho realmente porque nos permite visualizarnos en todo el departamento, que esto no sé qué es lo principal, que nos permitan visualizar en cada uno de los rincones cazanareños y así evitar este hurto motocicletas. Invitar a toda la audiencia, a todos los que nos observan en este momento, que cuiden sus objetos personales, cuiden sus motocicletas. Su policía siempre va a estar ahí presente para acompañarlos, pero les pedimos su colaboración, les pedimos mucho ese acompañamiento a la institucionalidad, que confíen en su policía. Ahí estamos siempre presentes, que llamen al 123, que llamen a los números del cuadrante con el fin de que nosotros realmente podamos ser efectivos y contundentes en nuestra actividad de policía. Capitán, ¿hay alguna marca, referencia o modelo, línea, que sea preferida por los jaladores de motos, específicamente en la ciudad de Yopal y que sea especialmente buscada para poner en marcha este tema del jalado de motocicletas? Bueno, realmente el tema del hurto motocicletas se ve atomizado. Hay diferentes características puntuales que los delincuentes buscan. Mucho el tema de la NKD, que sabemos que es la moto que más se mueve en toda la jurisdicción. El tema de las motocicletas de alto cilindraje. Y también hemos empezado a observar el tema de las motos tipo scooter, que son esas NMAS, el tema de las Bigways. Son esas motocicletas que por lo general el delincuente busca hurtarse. Entonces, pero aquí no podemos focalizar una sola línea. La invitación es a que toda la comunidad y todos los ciudadanos nos unamos con su Policía Nacional a fortalecer y a evitar el hurto motocicletas. Muchas veces los propietarios dicen, pero yo tenía un seguro, pero mi motocicleta estaba asegurada, tenía un sistema de seguridad. Este tipo de elementos son suficientes para evitar la acción delincuencial o hay que complementarlos con prácticas como mantenerlas con mayor vigilancia, no dejarlas abandonadas por largo tiempo y sobre todo en las noches dejarlos en sitios realmente que ofrezcan condiciones y garantizan la seguridad de una motocicleta. Claro que sí. La invitación es a que le invirtamos un poco más al tema de la seguridad. El tema de los candados realmente ayuda mucho a evitar el tipo de hurtos aladas, de las motocicletas aladas. También podemos disponer de elementos como los GPS que nos permitan ese acompañamiento o que nos permita realmente saber de manera precisa y al instante en donde se encuentra nuestra motocicleta. Entonces, sí, esos elementos realmente son necesarios para la seguridad, pero sí lo podemos acompañar con otros elementos que no nos cuesta tanto, como es dejar nuestra motocicleta vigilada, en parqueaderos, en las noches insistir mucho con que las motocicletas queden en un lugar seguro. Las noches es la hora pre-electa de los delincuentes para jalar motos, porque es el factor oportunidad el que estamos dando para que se hurten las motocicletas. La invitación es a todos los casanareños, a todos los habitantes de Yopal, a todos los habitantes del Casanare, que por favor nos ayuden a proteger sus bienes, a proteger sus elementos, a proteger sus motocicletas, para que así evitemos este flagelo. En Yopal se han logrado determinar que son de pronto los más apetecidos por los delincuentes frente al tema de hurto de motocicletas o comandantes. Bueno, como les mencionaba anteriormente, así como el tema de la línea predilecta para el hurto de motocicletas, no tenemos un sector en donde se focalice el delito. Es un delito que de alguna manera se ve atomizado, se ve disperso por cada una de las jurisdicciones. Entonces, si bien es cierto, el sector residencial es el que mayormente nos vemos afectados por el tema del hurto de motocicletas. Siempre vamos a estar patrullando, vamos a estar muy fortalecidos acompañando a la comunidad. ¿Qué estadísticas se tienen precisamente de ese flagelo en el municipio de Yopal? Bueno, como también les mencionaba anteriormente, la estadística nos permite realmente tener un contexto de lo que viene sucediendo. En el comparativo del año pasado, con este año, con el año presente, la denuncia de hurto de motocicletas no se ve tan disparada. Eso no quiere decir que no se siga presentando el hurto de motocicletas en su modalidad alada en el departamento. Sin embargo, sí se nos viene presentando. En ese momento puntualmente no tengo el número exacto de denuncias. Bueno, esa es la otra. También la invitación aquí es a denunciar. La denuncia es el componente principal para la actuación de la investigación. Entonces, muchas veces minimizamos. No, es que mi motocicleta era un modelo viejo y no pasa nada. No, la invitación es a denunciar, a que tengamos esa herramienta como autoridades para así empezar a desarrollar programas metodológicos que nos permitan ampliar esas investigaciones que ya están en curso y así lograr acabar con esas organizaciones dedicadas al tema del hurto de motocicletas. Se han presentado los escenarios de pronto, por lo menos en bares, que a veces las personas consumen sus bebidas alcohólicas y se olvidan y dejan las llaves ahí pegadas en la moto y se van del sitio. Ustedes las encuentran. ¿Cuál es el paso de seguir hacia dónde se llevan sus motos de pronto para las personas que desafortunadamente presenten estos episodios? Bueno, este es un tema de éxito que hemos tenido nosotros como policía o como en la estación Yopal, que es la articulación puntual con nuestra autoridad de tránsito aquí en el municipio. Siempre nos articulamos con la Secretaría de Tránsito con el fin de que esas motocicletas que de alguna manera se encuentren mal parqueadas o que estén dando ese factor oportunidad para que el tránsito la inmovilice porque realmente nos está dando ese factor oportunidad. Sin embargo, hemos tenido también éxito en algunas ocasiones en donde vemos la motocicleta sin seguro, con su llave puesta incluso, pues las llevamos a veces al CAI donde le garantizamos de algún modo su seguridad de su elemento. Sin embargo, este no es el común denominador porque la responsabilidad debe recaer puntualmente en cada uno de los propietarios de esos vehículos. Entonces, insistir mucho, no dejar sus llaves pegadas, no dejar las llaves pegadas. Sé que culturalmente en el Casanare se presenta mucho de que llegamos y dejamos nuestra llave puesta en la motocicleta, pero hay que empezar a crecer y a generar esa cultura de seguridad en nuestro municipio.